De enamorarme me ha costado y hacerle la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme por ti